Ayer vimos que era bastante sencillo hacer una fusión cuando los cambios los hacíamos en archivos distintos. Por ejemplo, no tocábamos código en master y sí en la rama que estábamos fusionando, o tocábamos código en ambas ramas, pero no eran los cambios hechos en el mismo archivo. Hoy vamos a probar a modificar cambios en el mismo archivo para ver cómo de listo es git a la hora de intentar resolver las fusiones. Para ello vamos a hacer dos cosas. Una, voy a enseñaros ahora mismo el log una vez más, seguro que estéis cansados de verlo, para que veáis que ahora mismo estamos en un commit después de hacer una fusión. Como ya tenemos esos cambios de vuelta en master, cualquier desarrollo que hagamos ahora, como ya se anticipé ayer, era útil porque ya incluía esas modificaciones y eso está bastante bien, esa es parte de la esencia del feature branch. Ahora lo que voy a hacer es una modificación que nos ha pedido nuestro cliente y es, este es el código de la página, no podemos hacer para agregar un texto que sea más comercial y que nos incremente las ventas. Vamos a probar a hacerlo. Yo primero me cambio una rama nueva, por ejemplo, feature commercial text, ¿vale? Y escribimos un texto en plan, nuestra empresa tiene una larga tradición en la venta de jarrones chinos. Veinte años de experiencia nos dan la razón y nos demuestran como todos nuestros clientes siempre quedan satisfechos. Estupendo. Y mientras estamos haciendo esto, una vez más nos suena el teléfono y es nuestro cliente asustado diciendo que le cambiemos el mensaje de la parte superior de la pantalla, porque ponemos que es la empresa del sector de la venta de jarrones chinos y que nuestros clientes quedarán encantados. Más que quedarán encantados, lo que hay que hacer es poner un mensaje más en plan, nuestros clientes están encantados, más que quedarán encantados. Eso sí que, pero insiste, cámbialo y nosotros como no podemos hacer ragos al darle la razón al cliente, nos venimos primero a master y ahora creamos una rama nueva llamada fix texto superior. Y una vez aquí, hacemos esa modificación que nos ha pedido el cliente. Nuestros clientes están encantados con la calidad de los jarrones que importamos desde la mismísima china. Una palabra que hay que cambiar, pero ¿quiere que la cambiemos? Muy bien. Y ahora nos vamos a master, porque supongamos que ya hemos terminado de hacer esos cambios en las dos ramas y decimos, vamos a integrar. Primero vamos a integrar el texto que nos ha pedido que integremos nuestro cliente para hacerle feliz, ¿vale? Que nos ha pedido que modifiquemos, más bien quiero decir, así que hago git merge fix texto superior, como ya os anticipé ayer. Lo hago y evidentemente lo resuelve por fast forward porque master no se ha tocado, es decir, que ahora el repositorio lo tenemos en una situación como esta, ¿vale? Evidentemente de feature commercial text vuelven a salir dos cómics distintos, uno es el del texto comercial y otro es el del texto superior, pero como master no había sido modificado antes de hacer el merge, pues simplemente lo resuelve por fast forward. Ahora vamos a integrar feature commercial text y lo suyo es que lo resuelva por medio de recursivo, porque al fin y al cabo, bueno, se ha modificado, el ancestro es común, puedes integrar los cambios. Pero en este caso os dais cuenta que he modificado en ambos cómics, quiero decir, el archivo index.html. Esto, ¿por qué sabéis que va a funcionar? Pues ya os lo dije en el episodio anterior, porque git trabaja resolviendo diferencias línea a línea a la hora de hacer las fusiones, ¿vale? Evidentemente, si ahora que estamos en master vuelvo a hacer una mezcla, una fusión, quiero decir, de commercial text, me pide que meta un mensaje porque no le queda para resolverlo de forma recursiva, porque ya he modificado el archivo, he modificado el cómic que había en head en el pasado, pues vale, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Vamos a intentar llevarlo más allá, esta vez vamos a hacer una modificación en la misma línea, ¿vale? Para ello supongamos que primero nos llama nuestro jefe, nuestro cliente, y nos pide que volvamos a hacer una modificación sobre la fecha de apertura. Nada, la volvemos a mover a octubre, ¿vale? Pues ningún tipo de problema, nos vamos a una rama nueva, para llamar a fixo octubre, hacemos la modificación y decimos, a ver, la vamos a inaugurar el 15 de octubre, ¿de acuerdo? Agregamos. Vale, y mientras esto ocurre, tenemos otra llamada que nos dice que modifiquemos esta frase, estamos a punto de inaugurar, y es, no, vamos a inaugurar, no vamos, estamos a punto, vale, pues, vamos a inaugurar el sitio web, y para ello, ahora estoy en master, así que lo que voy a hacer es irme a una rama nueva, agrego el archivo index.html, le hago un commit, y digo, cambia la gramática, ¿vale? Y ahora vamos a intentar integrar los cambios de las dos ramas, de fixo octubre y de fixo gramática en master. En este caso vamos a tener problemas, porque hemos modificado la misma línea en ambos archivos, ¿vale? Entonces yo me vengo a master, y hago un merge de fixoctubre, y me lo resuelve por fast-forward, porque no ha habido una modificación, pero ahora intento integrar los cambios que hay en la rama fixo gramática. Y es en este momento en el que ocurre el conflicto, nos dice que ha habido un conflicto porque ha habido cambios modificados en la misma región, ¿vale? Básicamente si hacemos el div entre master, o sea, entre el commit que había antes en master, y las dos ramas, veremos que lo que se ha modificado siempre es la misma línea, y nos genera un conflicto. Los conflictos al principio pueden dar un poco de miedo, pero realmente no deberían darlo. Lo que ocurre cuando hace un conflicto es que Git te modifica los archivos en conflicto, que son aquellos que tienen modificaciones en la misma línea, o en las mismas líneas, o que de alguna forma no es capaz de resolverlos. Y bueno, por cierto, primero, antes que nada, en el status te dice que se han modificado ambos, y que por eso no es capaz de resolverlo. Cuando se produce un conflicto, lo que Git hace es que te deja esta cosa que estáis viendo aquí. Te pone las dos revisiones de las dos ramas en el mismo archivo para que tú elijas con lo que te quieres quedar. Como veis, esto empieza con una línea llena de simbolitos de menor que, seguido de head, que es el nombre del primer commit que se está intentando integrar. Estamos a punto de inaugurar el sitio web, el 1 de octubre. Vale. Y ahora nos sale esta línea para indicar que es una separación, y debajo nos sale lo que hay de texto, o lo que hay escrito, o el código que hay en el otro lado de la fusión. Y ya debajo nos sale el símbolo mayor que, y el nombre de la rama para indicarnos que esto pertenece al otro. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Quedarnos con lo mejor que veamos, ¿vale? Y eliminar estos simbolitos tan extraños, y dejar eso, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si esto lo hacemos con un código, y nos ha marcado cuatro líneas de código, en las que modificamos aparentemente lo mismo, pues nos preguntará qué queremos quedarnos, y tendremos que buscar una solución común. Realmente es raro que eso ocurra con código serio. Eso supone que una persona trabaja en una cosa, pero no dos personas trabajan en lo mismo. Entonces, vamos a resolver este conflicto simplemente escribiendo una frase simpática que mezcla lo mejor de todo. Vamos a inaugurar el sitio web, el 1 de octubre. Quito ahora este texto que no necesitamos aquí, y con eso queda resuelto mi conflicto. Para terminar, lo único que tengo que hacer es escribir git commit, y bueno, perdón, tengo que agregar git index.html, perdón que me había saltado un paso, pero sí, hago git commit. Y en este caso, ya nos dice que se va a hacer la mezcla, porque ya lo tiene todo medio hecho. O sea, realmente, git se queda en un estado en el que sabe que estaba haciendo un commit, pero ha habido un conflicto. O sea, que no hay ningún tipo de problema. Ese mensaje es normal que salga ahí. Le damos AWQ finalmente, y ya lo tenemos mezclado con un conflicto. El conflicto queda marcado, y algunos sistemas de control de versiones van a detectar que ha habido un conflicto, simplemente para informar. Realmente no va a pasar nada mal. Los conflictos pueden ser más complicados. Voy a intentar complicarlos para el siguiente vídeo. Voy a buscar un ejemplo más avanzado fuera de cámara, para que podáis ver de forma avanzada cómo se puede resolver un conflicto bastante gordo. Porque es cierto que es importante acostumbrarse a ellos para no tener miedo de ellos cuando aparezcan en la vida real. Voy a buscar un conflicto.